La sanidad, la educación, el empleo, la vivienda, el medio ambiente o nuestros mayores, esos son los verdaderos problemas que preocupan a los ciudadanos vascos, según el candidato por el Partido Socialista a los comicios de este domingo, José Antonio Pastor. Unos problemas para los que los socialistas aportan soluciones y propuestas, alejándose de debates sobre banderas o competencias que parecen preocupar a otros. No hemos oído en ningún sitio que las preocupaciones fundamentales de la gente en esta campaña tengan nada que ver ni con las competencias, ni con las banderas, ni con los territorios. No ha sido esa, ni lo es, la preocupación de la mayoría de los ciudadanos vascos. Son otras las preocupaciones que tienen ellos. Sí hemos visto gente preocupada por la salud, por la educación, por el empleo, por la vivienda, por el medio ambiente, por su propia subsistencia y también por la situación de los ancianos. Esos sí han sido preocupaciones recurrentes de los ciudadanos vascos. Y ante todas estas preocupaciones, los socialistas tenemos propuestas y tenemos soluciones. La pandemia que hemos padecido y que aún seguimos sufriendo debe ser superada entre todos. Para José Antonio Pastor, los acuerdos entre diferentes son fundamentales para combatir a un enemigo común. Y en ese aspecto ha recordado, los socialistas han dado muestras más que sobradamente de su capacidad para el diálogo y para alcanzar acuerdos que beneficien a la sociedad. De ahí ha destacado la importancia de la presencia del Partido Socialista en el Parlamento Vasco. Porque un Partido Socialista fuerte en el Parlamento Vasco es la mejor garantía de que se harán todos los esfuerzos posibles para que las medidas de reconstrucción de este país, desde el punto de vista sanitario, educativo, medioambiental, cultural, se hagan con el mayor consenso posible, porque esa será la garantía de futuro para todos los vascos y vascas en esta tierra. Así que... Gracias. 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 Gracias.